Hola a todos, en primer lugar quiero agradecer todas las muestras de cariño, los mensajes que me habéis mandado estos últimos días respecto a la lesión y nada, deciros que dentro de lo malo es una lesión de segundo grado, lateral interno, ligamento y esperemos recuperarme cuanto antes para volver con el equipo. De corazón, muchísimas gracias a todos y trabajaré duro día a día para estar cuanto antes. Un saludo y un beso. Gracias.